... ...se lleva negociando un año y medio con ellos y últimamente hemos tenido unas reuniones con los directores de área de la entidad de la Caixa en la que le hemos propuesto lo que le hemos dicho por escrito en cuanto que le hagan la revisión de la cáusula de suelo no aceptaron en su día la adacción en pago que se le ofreció tampoco admiten la revisión de la cláusula de suelo tampoco admiten que se le haga la reestructuración de la deuda y del tiempo que le hemos solicitado y que hemos presentado también en la administración y por lo tanto entendíamos nosotros que debido a la crisis económica que padece él en concreto David Cabeza es conveniente y necesario que esta entidad financiera se acoja a las buenas prácticas bancarias ya que así firmaron el acuerdo que sacó el gobierno en el año 2013 en el mes de mayo por lo tanto el hecho de esta concentración es iniciar una serie de actuaciones ya hemos actuado desde el punto de vista de la legalidad solicitando la cláusula de suelo hace un año que no la concede esa revisión de la cláusula de suelo es decir del tipo de interés que tiene supondría que él pagara todos los meses menos 145 euros él tiene una disminución de ingresos del orden de 400 euros mensuales y ahora mismo está ganando cercano a los 800 euros mensuales por lo tanto paga entre dos préstamos personales que le hicieron para que pagara todos los gastos que conlleva una hipoteca y la propia hipoteca en sí unos gastos que tiene mensuales con este banco de unos 600 euros le quedan unos 200 euros libres que con eso es imposible que él pueda pagar la comunidad de vecinos lo que es la luz, el agua que pague los seguros que tiene de un coche que necesita para ir a desplazarse a Vilchia donde trabaja él y por lo tanto no llega al final de mes y gracias a la ayuda de gente como él conoce personas que le han estado ayudando económicamente de su propia madre que es la que lo mantiene la que le da de comer y por lo tanto la situación que está pasando es angustiosa tiene una ansiedad constantemente desde hace un año y medio y lo está pasando muy mal en el plano ya no solo económico sino personal en cuanto a que lo psicológico está muy afectado y cualquier día es posible que haga cualquier tontería a esta persona pues los bancos esto lo que alegan es que si queremos que le hagan la revisión de la cáusula llena suelo es que lo llevemos al juzgado y que el juzgado sea el que distamine pero nosotros como no tiene dinero y hoy día con las tasas que puso el gobierno del Partido Popular que cuesta 300 euros meter una demanda si no tiene dinero como le vamos a hacer que tenga un gasto lo que hemos hecho ha sido dirigirnos al defensor del cliente como hay una sentencia ya en el Tribunal Supremo donde se dice que se le haga las revisiones a la gente que tiene la cláusula suelo entendemos nosotros y es de facto que los bancos deben de hacerlo no lo hacen porque lógicamente cada mes que le cobran a una persona 50 euros más o en este caso el de 145 euros más son beneficios que están teniendo los bancos en este caso la causa, la CAISA obtiene como él de millones de personas que habrán aceptadas ellos van a parar esos dineros en la cuenta de resultados y por eso no aceptan la revisión de la cláusula suelo pero no nos va a quedar más remedio ya lo hablamos con él que quizás llevarlo al juzgado pero también entendemos que el gobierno es el que debe de decidir debe de decidir qué se hacen los cláusulos estos porque ya hay una sentencia del Tribunal Supremo y ellos mismos sacaron el gobierno una ley en la que tiene derecho a la reestructuración de la deuda y del tiempo por lo tanto eso haría que él pagara menos todos los meses y de esa manera podría vivir de una manera normal como cualquier ciudadano mientras que ahora mismo él no puede vivir como cualquier otra persona porque solamente le quedan unos 200 euros para poder ir a Vilche que le cuesta ir a Vilche cada mes 150 euros en gasolina eso es lo que le reduciría si se lo admiten pero la reestructuración de la hipoteca supondría que también él tuviera una disminución también cuanto solamente iba a pagar lo que son los intereses no pagaría capital con lo cual se le quedaría el importe mensual que pagaría en vez de unos 600 pagaría unos 350 de 350 a 600 euros casi la mitad es un derecho que él tiene pero que este banco se niega a aceptarlo le dijo al banco este que le daba el piso porque él no puede vivir de la manera en que él va él ha estado lo diga él de tratamiento psiquiátrico y psicológico ha estado yendo a los médicos y le dio ya al banco su piso en dación en pago porque no podía pero el banco tampoco se lo admitió porque el banco le dice que como está ganando dinero mientras gane dinero él puede pagar la hipoteca aunque se muera de hambre eso se lo han dicho a él eso es lo lamentable de este país como esta situación yo os puedo asegurar que nosotros en Facu hemos atendido a mucha gente pero nadie ha sido capaz nadie todos por miedo por vergüenza de que la gente vea que yo tengo dificultad económica y nadie ha sido capaz nada más que él de la gente de Linares de dar la cara y diciendo yo estoy en esta situación económica y los bancos son en este caso el banco La Caixa los que están llevándome a la crisis de ansiedad a la crisis económica que yo padezco estoy luchando desde hace un año y medio para buscar soluciones y ellos me quieren buscar soluciones para poner las bolas más grandes y dicen que no entro en la inclusión social porque estoy trabajando porque estoy sorteo y no tengo hijos y pasa que los sorteos aquí no tenemos derecho a comer ni a buscar soluciones me he reunido con él dos o tres veces y ellos me ofrecen lo que me estamos ofreciendo siempre es para ponerme las bolas más grandes y al caminar y yo para eso prefiero quedarme quieto ¿pero qué es lo que te ofrecen? pues hacerme con los precios que tengo una segunda hipoteca a 30 años y hacerme en la hipoteca una cadencia de 3 años que ahí se me bajaría un poco la cuota pero a los 3 años otra vez como estoy ahora y esos son más gastos de notaría son 2.000 euros y para hacer la bolas más grande más asesorada que no lo haga y yo quiero hacer la resultación que se da que hay por ley que son 5 años que me pagan con menos la hipoteca y solo pagaría una cuota de 70 o 80 euros y dicen que no entro en la exclusión social y porque me engañé del primer día el banco cuando me compré el piso me dijeron que si me va a quedar a lo mejor una cuota de 500 euros y luego se me quedó como casi el trabajo y el primer mes solo me quedan 202 países y el primer mes es mi madre que me está manteniendo porque mi madre es pensionista y tiene un tope y estoy haciendo toda la lucha también por ella porque el día que se caben los dineros porque no voy a entregar el piso al banco y me quedo con la deuda y eso es lo que no quiero que se caben los dineros y eso es lo que no quiero que se caben los dineros y eso es lo que no quiero que se caben los dineros